Que hola gente, bienvenidos a un de mas aquí el canal, espero que se guste muy bien en el video de hoy en esta ocasión traigo para todos ustedes La guía de como mejorar el sirviente de apoticón, ya saben que en Shadows of Evil no se puede mejorar, pero aquí en Revelations si se puede Lo único que tenemos que hacer es primeramente conseguir el sirviente de apoticón El sirviente de apoticón lo conseguimos mediante la caja, no hay tanto problema Una vez que consigamos el sirviente de apoticón de la caja, tenemos que ir a ciertas localizaciones que les voy a mostrar a continuación La primera localización va a ser en Moth of the Dead, aquí donde esta esta torreta para los guardianes y todo eso Tenemos que voltear al cielo y aquí en esta zona encontraremos ese meteorito de color azul Simplemente tenemos que dispararle con el sirviente de apoticón y darle bien para que se lo trague Ya una vez hecho esto, tenemos que dirigirnos aquí a Berrug, aquí donde están las plataformas estas para brincar de isla a isla Aquí voltearemos al cielo y del lado izquierdo, que aquí estaba como que buscándolo porque no lo encontraba Ya que como está conflujeado con este planeta azul, pues bueno aquí de este lado izquierdo encontramos la piedra de color azul La siguiente piedra la vamos a encontrar en Drexendrag, aquí enfrente de la bebida apuntando desde la torreta La cuarta, el cuarto meteorito lo vamos a encontrar en el inicio, ahorita mismo se los voy a enseñar a continuación Aquí donde están estas piedras en el inicio, aquí apuntamos a esta piedra de color azul, simplemente la disparamos y la atinamos Y la última piedra se va a encontrar en Nightshorn Totem, aquí donde está el escudo, apuntamos a esta piedra y veremos que ahí saldrá esa piedra de color azul Una vez que hayamos recolectado esas 5 piedras, nos vamos a dirigir al Pack-a-Punch y ya podremos mejorarlo Veremos que en el Pack-a-Punch ya saldrán como unas piedras de color azul y eso significará que ya podemos mejorar nuestro sirvente paticón Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta guía, no olviden su like, suscribirse al canal para más contenido como este Y nos estamos viendo en un próximo video, cuídense y bye bye